Oración al Arcángel Uriel para alcanzar favores a las personas que pasan por etapas de duros aprendizajes Oh Dios, que con inefable providencia te dignas a enviar a tus santos ángeles para nuestra guarda Accede a nuestros ruegos, y es que seamos siempre defendidos por su protección, Señor Que nos confías a tus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos Accede propicio que por intercesión de tu glorioso Arcángel San Uriel Nos veamos libres de los peligros presentes y asegurados contra toda adversidad Glorioso Arcángel San Uriel, poderoso en fortaleza, imploro tu continua custodia Para alcanzar la victoria sobre todo mal espiritual o temporal Protector mío, concédeme la gracia que te solicito En este momento harás tu petición Si es conveniente para el bien de mi alma Acompáñame y guía todos mis pasos Hasta alcanzar la vida eterna Amén